¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I want that girl to be my bride. I can't be a king in this community without that girl. Your outfit is very, very beautiful. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué haces aquí? No sabes! ¿Cantará? ¿Qué haces? ¿Eso es un buen marco? ¿Un llenéu? ¿En qué llenéu? ¿En qué llenéu? ¿En qué llenéu? ¿En qué llenéu? ¿De dónde está des Bash Reyes? ¡Suscríbete al alba! ¿No se mete en toque, ¿no? ¡Suscríbete al a mí! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡As I was saying! ¿And do I ask you to say it? ¡Come on, get up! ¡Sémonico Joko! ¡Niglumanche wa boboi nao! ¡And do you want to kiss me? ¡Stan straight, my friend! It's all about the document. They cannot tell you if you sign it. And so? I'm very sure if you give them the trial, they will deliver. Of course, I know. And that's why I want to double-check. Mi yo trust eh. So, ok. Oye, so you can go and see what you begin to sign it. Mi yo, more reason it's your employer in the first place. I'm very sorry about what happened the other day. Let's leave our differences and let's work properly. Drop the fire and leave my office. Say the thing. Emiyati eni love facing me. I remember those moments. Yeah, yeah. A wonderful time. No, 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 no. I really miss those moments. Your husband was a very fantastic guest. In fact, I... I do this, sir. Yeah, yeah. I must confess. He is about the best patient I ever have. Oh. Hmm. You know, he's one of the reasons why I married him. He was a very good one. Oh. Oh, my God. Oh, my God. Already like father like daughter. Honestly. I am really proud of her. I am really proud of her. If I approve the project, I promise you, I will regret it, sir. And me and my team are working very hard. But believe me, my dad trained me well. I can get back, see? Okay, sir. Yes, come in. I came for the contract. Oh. Have it. Have it. Oh. Very fantastic. Polakemi, if you don't mind me asking, is everything all right? Mr. ITK, I'm fine. Oh. Here we go again. When will you stop seeing me as a threat? Me? Yes. Seeing you as a threat? Yes, of course. Are you such a joker? Who? Hmm. You're so jealous, right? Jealous of what if I may ask? Me and your mom, of course. And what is between you and my mom for me to be jealous of? When I adopt me as a mom, why do you lose your shirt as a mom being? Polakemi, boy, you look so beautiful when you smile. Oh, wonderful. What about me? You're so jealous of me to be jealous of what I'm afraid of? Yes. What about me, that's my former boyfriend? Yeah, I have no idea what I am, right? Yes, I have no idea what I am. You mean you called me, Jane, on your way out. All right, thank you. And what is between you and my mom for me to be jealous of? When I adopt my mom, I don't want to lose my shit as a mom being. But you look so beautiful when you smile. What's going on? No, 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 no. You have to tell me what is really making you smile. Uh-huh. 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 Are you kidding me? What's that? Really. Uh-huh. 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 Huh? Uh-huh. Hey. Hi. Uh-huh. You can't let me jump your hair. Hey. Hey. Hey-yeah. 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 Let me go there. I'm coming. Uh-huh-huh. Yup. Hey? Hey. No, no hay nada aquí. ¿Qué significa que hay nada aquí? Si, no hay nada aquí. Si, no hay nada aquí. Y eso me hace feliz. Si, no hay nada aquí. Siempre hay nada aquí. Y nunca me gusta. Entonces, ¿qué tal? No hay nada aquí. 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 Oh, ¿qué hacé? ¿Youijudas? A-ah, M AMY! No, I just want to know this. I just want to know this. All right, yes. What day? Let me stop now. We need to blush. No problem, my fellows, we need to do it. See you tomorrow. All right mom. I love you. My mom is so funny and I love her like that anyway. Yo, yo blog. Yo, yo. Yo, 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 yo. I'm not joking. I will do the goto respect. Before the end of the day, we will do real life. That baby. I will let you know. Before the end of the day. That's it. Ah, that's right. All right. Baby. I'm going to my dish here. I'm going to do it. I'm going to do it. Sorry. I'm going to do it. 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 No, 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 no. No, 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 no. I'm sorry, no- Excuse me, I'm talking. I'm very sorry. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. I'll contractliche. Flexi, Flexi. Vamos. ¡Alto es el sendero! ¡No, no, ya goto. Ahora, ya lo voy. Ya me llamo. Pero su gente va a estar aquí. ¡Que probablemente ya se va! ¡Que no se va a estar aquí! ¡Ah! ¡Ok, eso va a estar aquí! ¡No lo puedo hacer aquí! ¡No lo puedo! Say yes, say yes, say yes. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trust me, man. Alrighty. Thank you. Good. Yeah. You can go. You don't need to be sorry. I'll see you later. Congrats once again. Thank you. Ah! It is wicked. What? You are so funny. You are so funny. I don't understand. You are so funny. Oh! Hey, girl. Ah! 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 Not much. It's also a very good idea. How are you? Ah! 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 Right! We are with no different rules. Ah! New Jersey! and today wasσει. I paid... I never see her. I am going to go. ¿Puedes dejar el agua? Yo soy una vez que tú no me puedes hacerlo. Ella le funciona. Ella no me puede hacerlo. Luego, el nuevo es mi weapon. Yo necesito ver quizás como se puede hacerlo. ¿De dónde puedes hacerlo? ¿De dónde vas? Ella es un hombre. Ella no te puede hacer el cuerpo. Ella no me puede hacer el cuerpo. Yo no me voy a hacerlo. Ya, ya. ¡Yo no tengo cosa que explicaría yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Él no tiene nadie. Él no tiene una familia. No, 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 no. Doctor, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Doctor, no, no. No, no, no. Esto es una larga historia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Let's go to my office. All right, sir. All right, sir. Lozura que todo el mundo sabe. ¡Antonio! Lanzón, una larga historia. ¡No! Hay muchos, todos estos años. No, no, no. ¡Lanzón, espérame! ¡El temperoso! ¡Tenemos! ¡Lanzón, espérame! ¡Lanzón, espérame! ¡Lanzón, espérame! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Nos en el canal! ¡Lanzón, espérame! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No. No, no. Así que si no tienes que ir a la casa, no tienes que ir a la casa. Yo no tengo que ir a la empresa en la primera vez. Estoy muy contento de lo que sucedió el día anterior. Vamos a dejar la diferencia y vamos a trabajar. Me dejaré la puerta y me dejaré. Pero tú eres tan bonito cuando te smile. ¿Qué te pasa si te quedas en la casa? No te preocupes, no te preocupes. Mi amor, mi amor. Hola, ¿qué me? Yo te amo. Te voy a ver el video. Te cuide de ti. ¿Estás serio? ¡Estoy con Dios! Te cuide de ti. Sorry. ¿Sabes que te amo? No, no, no. Y también te amo. Te cuide de mi amor. Te cuide de mi amor. Si no, yo te cuide a mi amor. Te cuide de lo mismo. ¿Te cuide de mi amor? Me encantaría. ¿Tú? ¿Te cuide de mi amor? ¿Cómo te cuide? ¡No es posible! ¡Polake! Y me invito a mi hijo Wassili ¿Sabes quién soy para tu familia? Yo he sido doctor de la familia Hace décadas Y... ...y me llame a mi hijo Y 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 me llame a mi hijo Es que es cierto? Yo creo que tienes que entender mi posición Doctor, entiendo que tu Pero yo creo que Nosotros me llame que A mi hijo Que les espíritus Y me llame a mi hijo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me decisiones on my own final fee la pelle free of free let's take decision but just get me a family member to come on sign that's all so that's why you call my mom right when i'm lost feeling black and blue will you always stand by me and when i'm cold in the middle of the storm will you give me love to make me come alive my vision is black without you there isn't happiness without your smile the road is rough without you walking with me with your smile the light revolve with me yeah check in by daily check in by daily so i don't know ma i want to prepare discharge room i can try to observe for a few minutes now so what's the journey scene i'm gonna prepare discharge for more to call it my love ah that's nice please prepare the emergency room the charter right now immediately mommy my vision is ah mrs. grace alakoni ¿cómo estás? estoy muy bien doctor, déjame decir que no estoy muy bien no estoy muy bien, no estoy muy bien no estoy muy bien Sí, sabes que la concentración era un problema de la salud, pero, afortunadamente, la salud de la sangre no fue notificable. No entiendo eso. Sí, en realidad, la salud de la sangre es solo un domingo. Por cerca de 20 años, eso fue exactamente lo que sucedió en su caso. Entonces, la salud de la sangre causó muchas complicaciones. Esa es la situación. Ok. Gracias, doctor. ¿Te encontraron esto realmente? No, no, no. Es necesario, ¿no? Sí, porque hemos intentado lo mejor, pero, afortunadamente, nos perdimos. Es bastante infortunadamente. ¿ Doctor? ¿Qué es lo que te déjane? ¿Cómo 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 te déjane? Quiero que no hay que déjane. Por favor, vayas a mi oficina. Por favor, vayas. Después de vos. Después de vos. Déjame te explicar algo. Simplemente. Simplemente. Easy. Easy. When I'm lost Feeling black and blue Will you always stand By me And when I'm cold In the middle of the storm Will you give me love To make me come alive My vision is black My vision is black Without you Without you There isn't happiness Without your smile The road is rough Without you walking with me So madame I have a beautiful lady that you are So madame I have a beautiful lady that you are What's a chapter in this video? The next time The next time You are not to receive any strange call To me 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 no ¡A la familia, gimme a la familia! ¡A la familia, con la familia! ¡A la familia, con el mundo! ¡A la familia! ¿Alguien de la familia? ¡Los amigos de la familia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!